...competir en el extranjero. La mayoría lo conoce como el popular gallito, ese que todos jugaron alguna vez en el colegio, ese en el que todos se creían ganadores. Lo cierto es que actualmente Chile cuenta con solo un rey del gallito, se trata de Jorge Flores, un joven de 24 años, que se tomó bastante en serio esta práctica. El primer torneo fue el 2013, y ahí gané la categoría. En el 2013 fueron tres torneos que los gané, en el 2014 también, y en el 2014 fue la primera participación internacional, que fue en Argentina. Participación donde también ganó, porque concentración, disciplina, pero sobre todo fuerza, mucha fuerza, es lo que caracteriza el trabajo de Jorge, quien comenzó practicando hace tres años como un hobby, pero que ya convirtió en un deporte. Así es, porque este joven ha sido el precursor de esta disciplina a nivel nacional. Yo soy el pionero, soy el pionero de la lucha de grasa, y empecé a aumentarlo, creé en mi propia mesa profesional, reclutando mucha gente a través de las redes sociales. Jorge instaló la Liga Espartanos, donde varios jóvenes de todo Chile ya lo practican de forma profesional. Estuve un día buscando algún tipo de deporte, el cual pudiera hostigar, estuve viendo videos en YouTube, y encontré que había un deporte que se llamaba lucha de grasa. A mí por eso es proponido, pero es que usted no le falta, ¿sabes? Aparte, no es un deporte tan... como deportista en fútbol. Un deporte nuevo, y con poca trayectoria, algo que ha sido perjudicial para este joven. Netamente fue inversión propia, o sea, todavía no he logrado justiciadores de manera formal, con dinero, o sea, ha sido de trabajar y pagarse uno todos esos viajes. Mucha de la gente no lo considera un deporte, piensan que solo es tirar de brazo, y ya está, que la fuerza gana. ¿Será tan así? Quedaron agotados. Al parecer cambiaron de opinión. Es difícil ser el campeón de gallitos. Fue muy difícil porque jamás haya hecho un gallito. Sí, sería bacán meterse, aunque igual sería difícil. Igual tienen alta fuerza los chiquillos, así que bien por ellos. Así que en el futuro que les vaya bien, ¿no? Un deporte que a nivel internacional, también se imparte en mujeres. Algo que en Chile solo se da en hombres. Pese a eso, siempre hay una que saca la cara por ellas. Desafiante, pero respecto al que les pueda ganar. Como deporte no, pero como apuesta sí. Un juego, un deporte, y sobre todo, un tremendo desafío. Las artes marciales han ganado cada...